En el año de 1581, seis décadas después de la conquista española, se encomendó al bachiller Juan Martínez la relación de la ciudad de Pátzcuaro y las poblaciones cercanas situadas a orillas de una laguna de agua dulce. A pesar de los abruptos cambios acaecidos desde la llegada de los europeos, la región de la laguna permanecía como el centro y origen del mundo para los purépechas, lo que se constató entonces en los escritos del cronista Martínez. Llámese esta ciudad Mechoacán, en lengua mexicana, que quiere decir lugar de pescado, porque lo hay en mucha abundancia en una muy grande y hermosa laguna que está a un cuarto de legua de ella. De aquí tomó nombre toda la provincia. En la segunda mitad del siglo XVI, ya se habían congregado en Pátzcuaro más de 30.000 personas, principalmente indígenas, pero también encomenderos y mercaderes españoles, que establecieron sus mansiones alrededor de la plaza principal, hoy Plaza de Don Vasco. La mayoría de las casonas construidas entonces permanecen todavía, a pesar de haber sufrido cambios en sus fachadas. Son notables la Casa del Gigante, que pertenecía a los condes de Menocal, el Palacio Municipal, antes Casa de los Marqueses de Villahermosa y Alfaro, la Mansión de Iturbe, la Aduana Real y el Hotel de Escudos. Gracias a la férrea voluntad de Vasco de Quiroga, Pátzcuaro conservó su poder político, al igual que los descendientes de los reyes tarascos, quienes gobernaron en la ciudad hasta 1570, y construyeron grandes mansiones para sus familias. ¡Gracias! 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 sencillas casas de adobe, teja y madera nunca fueron sustituidas por nuevas construcciones, gracias a lo cual se han conservado la arquitectura popular tal y como era desde el siglo XVI. Del mismo modo se mantuvieron las formas de vida tradicionales. La población que en 1600 era aproximadamente de mil habitantes, se recuperó con lentitud a lo largo de la época novohispana. Poco se construyó desde entonces, el mayor esfuerzo fue la iglesia del Sagrario y el convento de Santa Catarina de Siena. Templo del Sagrario Dedicado a la Virgen de la Salud, fue construido en el siglo XVII y ampliado en el siguiente. Como se encuentra anexo a la antigua casa de los once patios, sirvió de templo a las religiosas catarinas. Su fachada, de estilo barroco, sobrio, es muy sencilla. En el interior se conserva un bello retablo barroco churrigueresco, posiblemente hecho en el siglo XVIII. La iglesia se distingue por su aspecto austero y su estrecho atrio, rodeado por un muro decorado con arcos y pináculos. El convento fue creciendo gracias a la fama de la Virgen de la Salud y llegó a tener once patios, pero al ser abierta la calle de Madrigal, fue partido en dos partes. Se le dio el nombre popular a la porción sur del convento, de cinco patios solamente. Aparte de la catedral, en la naciente capital de Michoacán, se establecieron varios conventos, iglesias y escuelas. En 1540, Quiroga fundó el Colegio de San Nicolás. Antecesor de la Universidad Michoacán, hoy el antiguo edificio alberga el interesante Museo de Arte Popular. En 1573, los jesuitas contaban con una escuela y la antigua catedral que les fue cedida en 1566, se transformó en el Templo de la Compañía, notable por su torre medieval y su antiguo reloj, que según se dice, fue donado por Felipe II, entonces rey de España. ¡Gracias! 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 Vasco de Quiroga, nombrado obispo en 1538, trasladó la sede del Reino de Michoacán, entonces en Tzintzuntzán, a la ciudad de Páscuaro, donde comenzó la construcción de una grandiosa catedral formada por cinco naves alrededor de un altar central. Solo una de estas naves llegó a construirse y ahora es la iglesia mayor de la ciudad, la Basílica de Nuestra Señora de la Salud. El edificio, que sufrió muchas remodelaciones a lo largo del tiempo, muestra una fachada de sencillas líneas clásicas con techumbre de dos aguas y una torre inconclusa. a su costado. En el interior, se venera la imagen de la Virgen de la Salud y se dice que allí se guardan también los restos mortales del célebre Tata Vasco. ¡Suscríbete! 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 En 1576, los Agustinos habían establecido un convento y un macizo templo que fue ampliado y restaurado en el siglo XVIII, cuando se le añadió su extraña y vistosa torre de planta octagonal. Abandonado durante la reforma, ahora solo subsiste la fachada y la nave del templo convertida en biblioteca pública. En lo que alguna vez fuera el muro del altar principal, Juan O. Gorman pintó un gran mural alusivo a la historia de Michoacán. Música Se ubica en la parte baja de una cuenca cerrada, irrigada por numerosas corrinas. Música Este lago, que es uno de los más bellos de la región, jugó un importante papel en la vida de varios pueblos prehispánicos que se asentaron en sus riberas. Hoy día, es un centro turístico al que acuden miles de visitantes para disfrutar la belleza. Música El lago de Pátzcuarón tiene una superficie de 130 kilómetros cuadrados, de los cuales solamente 70 kilómetros son de aguas abiertas libres de vegetación. Se alimentan de manantiales subacuáticos y numerosas corrientes temporales durante la época de lluvias. Este lago es uno de los más bellos de la región y fue capital de la antigua civilización purépecha, que junto con los aztecas y los mixtecos y zapotecos, dominaron el centro de México. Música 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 Monumento a José María Morelos y Pavón. Música Esta colosal mole de piedra, construida en 1933 por el escultor Guillermo Ruiz, se levanta en la parte más alta de la isla. La escultura es hueca y mide 40 metros de altura. En su interior, hay una escalera que conduce hasta el mirador, en la parte más alta, desde donde se obtiene una magnífica vista del lago y sus alrededores. Anitzio se ubica dentro del lago de Pátzcuán. Música 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 ¡BRAVO! 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 No. No. No, 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 no. No, 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 no. Despedí, bajo la brisa, de ahí me acordé de ti, llegando al puente. Del puente me devolví, bañado en lágrimas, las que derramé por ti. Qué chulo soco. ¡Gracias! Sintunzán significa en Puerepecha, lugar de coledríes, ubicado en la parte oriental de la Cuenca de Pátzcuaro. Es sin lugar a duda el asentamiento prehispánico más importante del estado tarasco. Vio su esplendor en el periodo posclásico hacia el año 1200 d.C., cuando se consolidó como un gran centro de gobierno. Controló una gran extensión territorial y contó con una estructura social muy compleja. Controló una gran extensión territorial y contó con una gran extensión territorial y contó con una gran extensión territorial. Controló una gran extensión territorial y contó con una gran extensión territorial y contó con una gran extensión territorial. denkitic territorial. Transformó una gran extensión territorial y contó con una gran extensión territorial. Es una impresionante plataforma en cuya parte superior se levantan cinco construcciones de planta mixta, rectangular y semicircular. de cuerpos escalonados, conocidas comúnmente como yácatas. Estas sirvieron de base a los templos. También cuenta con construcciones del tipo palacio. Sin Sun Sun funcionaba como un centro ceremonial y desde aquí se ejercía el poder político, militar y religioso. En este sitio habitaba el personal de mayor jerarquía dentro de los diversos estratos sociales. Los tarascos que se autonombraban en Eani, Zacapú y Greti llegaron procedentes del norte a Zacapú, conducidos por su casón, quien era a la vez gran guerrero y gran sacerdote. Después de haber habitado algunos sitios cercanos, se establecieron en las inmediaciones de Pátzcuaro. Allí, bajo el mando de Tariakuri, el señorío entró en su época de consolidación y expansión, obteniendo la fuerza política y militar suficiente para iniciar invasiones y exigir tributo a los pueblos sometidos. Antes de su muerte, Tariakuri dividió el señorío en tres partes. A su hijo, Ikingari, lo ubicó en Pátzcuaro. A su sobrino, Iripan, en Iguatzío. Y a su otro sobrino, Tangoshan, en Sintzunzan. Con este casón, Sintzunzan adquirió la supremacía del señorío y se convirtió en la principal capital del estado tarasco. Sintzunzan adquirió el señorío en tres partes. Sintzunzan adquirió el señorío en tres partes. Sintzunzan adquirió el señorío en tres partes. Templo de San Francisco En su exterior, el Templo de San Francisco luce una fachada sencilla en forma cuadrangular en estilo plateresco. En su interior, el Templo de San Francisco presenta una sola nave de planta rectangular. Posee techo con bóvedas de lunetos, así como una cúpula neoclásica de tambor rectangular. Sobre el acceso se encuentra el espacio del coro, al fondo el altar mayor. Al costado este, u oriente del Templo de la Soledad, se ubica el conjunto que conforma el antiguo hospital de indios. El espacio presenta forma más o menos rectangular. En su centro se ubica un patio con cruz atrial rodeado de jardines a un costado del patio del antiguo hospital. Pero dentro del área se encuentra aislada del conjunto, una antigua capilla abierta o capilla de indios. Capilla abierta aislada Esta capilla presenta la forma de un portal y su fachada mira al patio atrial del antiguo hospital de indios. Capilla abierta aislada Iguatsío Asentados en la ribera suroriental del lago de Páscuaro, los antiguos habitantes de Iguatsío, en Casa del Coyote, parecen haber tenido contacto con culturas del altiplano, pues aquí se encontró un chacmol de inconfundible filiación tolteca. Los investigadores sostienen que en la etapa de consolidación del Imperio Tarasco, fue una de sus tres cabeceras, considerada como uno de los sitios importantes de la llamada, diga Tarasca. Esta ciudad surgió posiblemente hacia el 900 d.C., etapa que duró 300 años más. Se sabe que posteriormente fue ocupada hasta el 1530 d.C., época en que llegaron los españoles. Aunque la ciudad era de dimensiones considerables, hoy solo se ha explorado una área llamada Plaza de Armas, en la que se aprecia una gran plataforma rectangular sobre la que se elevan dos estructuras piramidales llamadas yácatas. En el sitio construido sobre una meseta destacan las grandes dimensiones de la traza urbana y los caminos elevados, conformados con tierra y piedras recubiertas con lajas que además servían como muros de defensa. TEMPLO DEL SEÑOR SANTIAGO TEMPLO DEL SEÑOR SANTIAGO Por su sencillez y el contenido de su interior, este es uno de los templos más bellos de la región michoacana. Su construcción data del último tercio del siglo XVI. Cuenta con una fachada muy austera que tiene un pequeño marco de piedra que cubre la entrada y la ventana del coro. El exterior del templo de Tupátaro no revela lo que guarda en el interior. Su interior tiene una sola nave cubierta con un artesonado de madera que exhibe bellísimas pinturas de gran gusto popular. Realizadas probablemente al temple, muestran una secuencia de personajes en los que destaca gran cantidad de arcángeles, con símbolos de la pasión de Cristo y escenas que rememoran aspectos y pasajes de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su crucifixión. Las pinturas del retablo corresponden a la pasión. Las columnillas salomónicas de la base del retablo tienen representado un pelícano y la superior al patrono del pueblo, Santiago Matamoros, como símbolo del sacrificio de Cristo. Fue en el mismo siglo XVIII, hacia 1725, que se modificó el templo y se cubrió con el artesonado de Reminiscencia Mudejas. Su iconografía, salvo una pequeña imagen de Santa Cecilia, situada en la parte superior del coro, alude a la Sagrada Familia. El piso de madera, marcado por rectángulos, es testimonio de los entierros de aquella época, cuando las naves del templo cumplían también la función de camposantos. El pequeño atrio conserva algunas lápidas del antiguo cementerio. Sobresale en su fachada el sobrio campanario de adobe con techumbre de teja y la sencilla portada del templo, que sólo muestra, además del arco de acceso, al sol y a la luna. ¡Gracias! Templo y Exconvento de San Miguel Luego de la conquista, se asentaron en este lugar los indígenas matlacincas que Cortés trajo de Toluca. Probablemente fueron ellos quienes construyeron el primitivo Templo Agustino, y que se inició en 1550 y se concluyó hacia principios del siglo XVII, entre 1600 y 1610. Posee una espléndida fachada platelesca construida en 1603 bajo el ministerio de Fray Francisco de Acosta. ¡Gracias! Y un pequeño claustro, anexo con restos de pinturas murales, representando imágenes de santos y santas agustinos y escenas religiosas. ¡Gracias! 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 En este convento de Charo, el padre Fray Diego de Basalenque escribió su célebre obra de la crónica michoacana y una gramática de la lengua matlacinca. Templo y ex convento de Santa María Magdalena Templo y ex convento de Santa María Magdalena fundado por los monjes agustinos en 1550. La fachada del templo, flanqueada por una torre espadaña, es de estilo platelesco, con una gran riqueza ornamental tallada finamente en cantera, con imágenes de querubines, florones y emblemas agustinos. Mientras, en las columnas abalaustradas, se adivinan racimos de uvas y escudos con águilas bicéfalas. Todo con gran influencia indígena que se completa con una cartela junto a la puerta que reza Francisco Juan Metl me hizo. En el costado oriental del jardín se levanta la gran mole de uno de los mejores conjuntos conventuales de Michoacán, consagrado a Santa María Magdalena y levantado con piedras del derruido templo indígena. Comenzó a erigirse en 1550 bajo la dirección de los frailes agustinos Francisco de Villafuerte y Miguel de Alvarado. Para el historiador de arte virreinal Manuel Tauzainz, la fachada de este templo es el mejor ejemplo michoacano del platelesco. Los numerosos elementos que pueblan su esbelta fachada han sido motivo de numerosos estudios sobre el águila bicéfala que la remata, muerta según algunas interpretaciones. El arqueólogo José Corona Núñez afirma que es una representación de los monarcas españoles en reverencia frente a la divinidad. Las puertas de acceso son de las mejores obras de evanistería religiosa fuera de Morelia. El convento, construido entre los siglos XVI y XVII, recibe con un señorío portal donde está la capilla abierta, semejante a la de Tarímbaro. En los muros se aprecian restos de los programas pictóricos que los religiosos utilizaban para la conversión de los indios. En los muros se aprecian restos de los siglos XVI. En los muros se aprecian restos de los siglos XVI.